En BAC compartimos el valor de la superación. Ese día, inolvidable, 22 de diciembre del año 2001, cuando yo estaba cruzando el puente de los Anonos, me topé con otro vehículo de frente al mío, había un semáforo que regulaba el tránsito. No volví a ver más. Cuando a mí me ingresaron al San Juan de Dios, en el área de emergencias, la enfermera a mí me preguntó, un joven, ¿qué le duele la cara, los ojos? Pues yo comencé a quejarme. Y esa persona me preguntó, me preguntó eso. Yo le dije que no, que a mí no me dolía la cara ni los ojos, que a mí me dolía mi corazón. Yo sentí, Alice, que a mí todo se me acaba. ¿Qué saben y cuántas personas que me están escuchando en sentido de eso? Que su vida se acaba, que su vida se termina, que aquello que están viviendo no tiene salida. Y yo no me daba cuenta que esa circunstancia, ese momento difícil para Mauricio, era el principio, escuche bien. Y si puede repetirlo conmigo, repítelo. Este es el principio de grandes cosas para mi vida. Ese momento difícil fue el principio de grandes cosas para mi vida, para Mauricio. Han sido alrededor, más o menos, un promedio como unas 18 cirugías entre cirugías de reconstrucción, ¿verdad? Yo ando, mis párpados fueron reconstruidos y ya en lo que es cirugías oculares, ¿verdad? Vino un médico de Boston a operarme acá. Incluso en el momento de la cirugía fue un éxito, Liz. Fue un éxito. Yo recuerdo que cuando a mí me quitaron el parche, a pesar de que parte del proceso era que mi ojo derecho quedara cosido para evitar una atrofiación o un rechazo de la córnea artificial, yo podía ver luz. A pesar de que mi ojo estaba cerrado, yo veía luz. Cuando yo tenía que estar mes y medio, aproximadamente así, como al mes comencé a percibir que el campo visual comenzó a disminuir y a disminuir. Y el médico me hicieron unos razonidos y se determinó que se había dado un desprendimiento de la retina y que ya no se... O sea, las posibilidades se habían agotado. Pero eso, más que el desprendimiento de la retina, fue el desprendimiento de nuestro corazón. Porque una de las cosas que yo más anhelo en mi vida es ver a mi esposa y a mis hijos, porque nunca los he visto. Y todo se nos vino al suelo. Todo se nos vino al suelo. Pero yo recuerdo que esa tarde, saliendo de esa clínica, mi esposa y yo llorábamos, Laurita y yo llorábamos como niños. Y esa misma tarde yo pude escuchar la voz de Dios, donde Él pronunció mi nombre dos veces y me dijo, Mauricio, Mauricio, tú no dependes de tus ojos, tú dependes de mí. Y yo lo único que pude hacer fue sacar mi pañuelo, secar mis lágrimas, tomar a mi esposa de la mano y levantarle, decirle, mi amor, aquí vamos para adelante, porque dependemos únicamente de Dios. Pues yo sabía que Mauricio tenía mucha música cristiana dentro de su computadora, en la casa. Entonces, un día yo le dije que si él me hacía el favor y me hacía unos disquitos para tener yo mi trabajo. Entonces, yo recuerdo que fue un domingo en la mañana y él me dijo que llegara en la tarde. Y de verdad, yo vine a la casa de Mau en la tarde, ese domingo y empezamos a compartir un poco él de su testimonio, yo de mi testimonio de mi vida. Y a partir de ese día, yo digo que algo pasó y fue poquito tiempo, nos estábamos casando. ¿Cuánto? En sí, nosotros duramos de novios tres meses. Tres meses, fue algo realmente muy rápido, pero sí, digo yo que fui yo la que se le enredó. Bueno, pues digo que siempre he dicho que fue Dios. Cuando se tiene la necesidad y se tienen las ganas de hacerlo, de salir adelante, yo creo que nada cuesta, Liz. Nada cuesta. Este es un asunto de tomar una buena actitud en medio de la circunstancia y esa buena actitud va a determinar la altura hasta donde uno llegue con aquello. Y yo vi más bien cómo ver un ramillete de oportunidades exponerse a mi vida. Antes yo me ahogaba, Liz, cuando veía. Ahora no me ahogo, aprendí a nadar estando ciego. Nunca en mi vida había usado una computadora, aprendí a usarla estando ciego. Saqué tres títulos de informática en el INAH. En mi vida vidente, yo era, soy, perdón, técnico en sistemas de frenos. En mi vida vidente, yo estudié. O sea, me preparé en eso. Trabajé en un taller y lo estudié un poco a la rama y se decía que Mauricio era un buen mecánico de frenos. Pero yo cuando a mí me pasó el accidente, yo creí que mi trabajo, yo nunca más lo iba a volver a ejercer. Y un día decidí arreglar el carro de mi casa. Imagínense un ciego sacando herramientas, ¿verdad? Sacando la gata y las burras. Y era un bullón. Y mi papá salió y me dijo, Mauricio, ¿qué vas a hacer? Digo, papi, voy a arreglarle los frenos al carro. Y él me dijo, está loco, ¿cómo se le ocurre? Claro, él era el que lo manejaba, el carro. Imagínense ustedes, ¿verdad? Y yo le dije, papi, yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia y lo que tengo que adecuar es el área de mi trabajo. Y de verdad, le digo, si quieres me ayuda. Claro, él me ayudó, pero era para ver, yo creo, para ver que todo quedara bien, ¿verdad? Porque pues él era el que manejaba el carro. Y el carro se arregló y quedó bien, se llevó a la revisión técnica y pasó bien. Pero después yo me pregunté, ¿qué fácil para Mauricio arreglar el carro de su casa? O el carro mío, ¿verdad? ¿Quién le llevaría el carro a un ciego para que le arregle los frenos? Yo le pregunto a usted, ¿usted le llevaría el carro a un ciego para que le arregle los frenos? De la pura verdad es que lo pensaría mil veces. No, yo pensaba lo mismo, Liz. No, yo tampoco. Pero lo que para Mauricio era imposible, para Dios no. Un día llegó un hombre a tocar la puerta de mi casa, era un cliente de aquellos clientes cuando yo veía. Los discos están bien, no están rayados. Prácticamente no hay nada más que hacerle, ¿verdad? Sí, sí. Y después de un poco de plática, de conversación, aquel hombre me dice, Mauricio, tengo tres años, de que ese carro nadie me lo deja como usted me lo dejaba, y puso las llaves en mis manos y se fue. Yo llamaba a mi papá para que metiera aquel carro a la cochera para comenzar a trabajar. Y ahí se comenzó a desarrollar nuevamente mi trabajo. Y tengo mi cartera de clientes, tengo mis clientecitos, vecinos, amigos, y gente que por recomendación de otros, vienen aquí para que yo les repare el carro. Sí, ha sido algo que me ha llenado, que me despierta más bien motivación. Y la gente que me está viendo a través de su televisor o los que me están escuchando, yo les quiero decir que todos, yo no me he dado cuenta que yo era un millonario, que todos ustedes son millonarios. Y quizás puede haber alguien que diga, ¿cómo ese muchacho va a decir eso? Si estoy hasta sin trabajo, sin comida para mis hijos. Yo les quiero demostrar que eres un millonario. ¿Cuánto valen tus ojos? Si tus ojos tienen un precio, yo se los compro. Porque con un ojo suyo yo puedo ver a mi esposa, puedo ver a mis hijos. ¿Cuánto valen sus manos? Yo no me las puedo ver, pero me las puedo sentir. Y le doy gracias a Dios. ¿Cuánto valen sus pies? Yo le doy gracias a Dios porque yo puedo caminar. ¿Cuánta gente no lo puede hacer porque no tiene? ¿Cuánto vale una esposa? ¿Cuánto vale un esposo? ¿Cuánto valen unos hijos? A veces realmente enfocamos nuestra riqueza en otras cosas que no son riqueza, porque al fin de cuentas nos morimos y nada nos llevamos. En BAC compartimos el valor de la superación. ¡Gracias! ¡Gracias!